Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del club, del Santi Fútbol Club, de este canal en el que hablamos de fútbol, bueno, el tema que esté a la orden del día preferentemente hablar sobre los jugadores con presente vino tinto y aquellos que son parte de la selección o en algún momento hablaremos de algún histórico, no lo sé Bueno, el día de hoy hablaremos sobre otro jugador más de esa lista ya que suma 10 extremos, 11 extremos que tiene la selección vino tinto, esa cantidad de jugadores que hay extremos es una barbaridad pero hoy hablaremos con especial detalle en uno, en Jefferson Savarino Jefferson Savarino, actual jugador de Botafogo, seleccionado nacional desde hace ya 5 años ya tiene una carrera internacional ya bastante larga exjugador de Real South Lake, de Zulia y Atlético Mineiro y así sucesivamente eso ha sido su carrera brevemente, ¿no? Ese ha sido el paso que ha tenido como jugador a través de los años y en la actualidad, pues, como ya bien lo he dicho, es un jugador de Botafogo el jugador de Botafogo, de hecho, el fichaje más caro en la historia de la liga brasileña la hizo el fuego, la desembolsó el fuego por Jefferson Savarino, por un venezolano y que venía de la MLS y vaya que le está rindiendo bien Savarino como extremo tiene unas cualidades impresionantes es un jugador que siempre rompe ese área rival que intenta muchos tiros, que anota sin necesidad de penalti y de penalización que es algo que en Big Data se penaliza bastante a la hora de valorar la calidad de los tiros y la forma en la que los jugadores, pues, anotan los goles y su capacidad ofensiva y es que Savarino tiene una capacidad para entrar, trasladar el balón a los últimos tercios como extremo para disparar, para anotar y para crear, para asistir que es difícil de encontrar en otros jugadores Savarino nos ha demostrado, quizás, bueno, con el fuego apenas está empezando el torneo Carioca, lo que está jugándose ahora que es el torneo de la confederación donde está Botafogo luego viene el Brasileirado, porque esto también cabe acotarlo o sea, el Brasileirado, que es el torneo que reúne a todas las confederaciones de Brasil no es lo mismo que los autónomos como decir que en España se jugase en la Comunidad de Madrid del Gran Madrid y del Atlético, por el invento ganan esa confederación y luego pasan a competir en la Liga así funciona la Liga de Brasil, es que hay demasiados equipos o sea, por eso es que hay tantos equipos grandes Santos, Botafogo, Gremio, Corinthians, Sao Paulo o sea, para tú de contar, hay miles de equipos pero más allá de ese dato, es que ha jugado ya 7 partidos, 6 partidos y ha empezado en 4 de ellos, ha sido titular en 4 bastante bien, ha anotado ya 2 goles de hecho el otro día marcó un auténtico golazo que sencillamente define la calidad en la que hablamos cuando hablamos de Sabarino Sabarino es un jugador que tiene una capacidad bien ya lo he dicho, para jugar por bandas muy buena o sea, ha venido de menos como siempre, porque todo el mundo empieza nadie lo hace aprendido, pero empieza de menos jamás se convierte de un buen extremo que tiene regate que sabe incidir en la defensa rival a convertirse quizás en un extremo mucho más punzante mucho más incisivo y que toma mejores decisiones eso se lo da evidentemente el paso de los años y es que hoy Sabarino para mí es una de las opciones si tengo que armar un equipo titular y fijo de la Binotinto Sabarino es el extremo derecho titular pero es que es titularísimo de la selección o sea, no hay un jugador quizás se puede pelear con Eduardo Arbello o con Sosa depende de las alternativas que proponga pero es que es el jugador más sólido que hay junto con Sotelo o sea, son los dueños para mí de las bandas o sea, y eso se logra pues con un buen rendimiento con estar para la selección y sobre todo lo que hagan los clubes o sea, yo aplaudo mucho la inclusión de Tuti Andrade y de, por ejemplo, Enrique Peña porque es que son jugadores que lo están haciendo bien en sus equipos y eso, ese tipo de rendimiento son los que se tienen que trasladar o sea, inyectarle al grupo un poco de buen presente y es que en la actualidad como ya lo he dicho y lo volveré a decir está complicado el tema de los extremos en la Binotinto porque es que hay demasiados o sea, hay 10, 11 extremos o sea, son demasiados jugadores son demasiados jugadores para una posición de la que solamente se necesitan unos pocos y lo peor es que duele porque la mayoría de estos jugadores están jugando súper bien en sus equipos o sea, tenemos el caso de Eduard Bello que quizás no está siendo el más llamativo en la actualidad pero es un jugador que está rindiendo o sea, que rinde muy bien y que juega muy bien cuando lo trae a la selección Romulo Otero también ya hablamos de Romulo Otero el otro día pues mirad el video a Romulo Otero el problema que tiene es que es la competencia dentro de la Binotinto Kervin Tutti Andrade está jugando también excelentemente bien en fortaleza pero es un jugador que que lo siento mucho o sea, tiene no solamente que es nuevo es debutante sino que tiene al frente a Sabalino tiene a Barbello tiene a Monsamo del Sosa tiene a una cantidad de extremos o sea, el mismo David Martínez se puede meter como extremo el mismo Telasco Segolla le puede meter como extremo John Murillo que ha vuelto a aparecer en una convocatoria de la selección o sea, está complicado el tema extremo y yo creo que dentro de esos extremos el líder o el jugador número uno es Sabalino por calidad por capacidad por capacidad técnico-táctica por eso me refiero con calidad por nivel ofensivo poder ofensivo o sea, es decir un jugador que genera goles que es capaz de meter y filtrar ese pase que es capaz de llevar el balón al último tercio y de incidir en los últimos metros del campo y es por eso que para mí Sabalino es el jugador a seguir dentro de la selección es el jugador que debe debe ser el titular a menos que ni lo quiera suceda una lesión de momento yo creo que sobre Sabalino está cubierta la cuota creo que me he explicado y ahora como lo hacemos en la virtual yo te invito a que te suscribas al canal si te gustan estos videos si te gusta como hablo si miras este y miras otro y otro si revisas lo que es mi trabajo y te gusta pues lo que te transmito y te gusta también mi forma de yo entregarte a ti y desglosarte lo que son nuestros futbolistas que no tienen nada que enviarle a ningún otro o sea el balón te recuerdo es redondo tanto en Venezuela como acá en España o como en Italia o sea el balón rueda igual en todos lados los jugadores todos tienen todos tienen un punto que si que para eso si se saben aplicar a donde están créeme que 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 sería para nada que enviarle y olvidaríamos dejaremos un lado el tema pasaporte y veríamos el fútbol que al final es lo que importa mirar el fútbol y esto es lo que yo pretendo es tener mirar el fútbol si te gusta lo dicho te suscribes déjame tu me gusta y déjame tu comentario crees tú que Saberino hoy es el líder que es el ese extremo indiscutible de la selección vino tinto del Bocha Batista te espero en los comentarios dialogamos y nos vemos en otro video en el video ¡Gracias!